Esta es otra forma, según que tiene la Insta360 para poder grabar, vamos a ver si se le puede quitar como dice el palo selfie Ahí que según es una de las características, solo ando haciendo pruebas a ver que tal funciona Miren acá andamos en un Walmart, por allá se puede ver, no sé si se distinga verdad, pero es algo que estamos haciendo la prueba Para que ustedes vean, allá está la gasolinera de acá del Walmart y es solamente para hacer una prueba de esta cámara Miren, espero les guste, a ver que tal queda el audio Es otra de las formas que tiene la cámara para poder grabar Vamos a ver si sí funciona La estaré probando unos días, a ver que tal resulta Ahorita pues hice un pequeño video, pero lo malo es que andaba bien sucio el vidrio del carro No creo que haya quedado muy bien, pero más o menos Según esta pues a veces pierde un poco de calidad con respecto a otras Pero así esperamos A ver si logramos ver, allá arriba va pasando un avión Y este, pues a ver si se logra captar así, en esta forma que ando No sé si se podrá observar ese avión Pero según la idea es hacer la prueba, a ver que tal resulta Allá se fue ya Este, no tiene muy buen zoom Según lo que capté hace un rato, pero como les digo Ahorita la estoy probando afuera del carro, hace rato la probé dentro Y pues no me gustó el zoom que tenía No sé si era como les digo, porque el vidrio de enfrente anda sucio Pero pues no me dio el 100% de lo que yo esperaba en el zoom Vamos a ver como resulta ahora que Sí ¡Gracias!